Tiene claro que el reto de jugar en Tigres es alto, que hay gran competencia por ser titular, pero esto lo tiene más que motivado por trabajar fuerte y ganarse minutos en el equipo de Miguel Herrera. Todo este tiro se dio muy rápido, igual yo cuando estuvo la oferta, la verdad yo no pensé nada, yo sabía que tenía que venir para acá, si un equipo como Tigres se fijaba en mí, y lo tomé, lo tomé, se resolvió, no sé, creo que menos de una semana, y la verdad yo cuando me dijeron el sí, yo estuve acá. Aquí los puestos están muy peleados, entonces hay que, cuando esté esa oportunidad de poder jugar, que te la da el profe, que te dan las circunstancias del partido, hay que estar a tope y aprovecharlo. El medallista de bronce con México en los Juegos Olímpicos de Tokio se mostró ilusionado con el sueño de jugar el Clásico Regio de la próxima semana. Si este Clásico se ve desde afuera como tal, lo que representa aquí en la ciudad, imagínate uno estando aquí ya. Y como bien lo dices, mis compañeros me lo han dicho, han estado ahí presentes diciéndome que ese partido no se debe perder, que es un partido muy importante, entonces hay que tomarlo como se debe y hay que ganarlo. Roberto Flores, Canal 6 Deportes.